La primera, la presión. Esa que ejercían primero los delanteros y después los mediocentros. Cinco jugadores en el campo de la Real que obligaban al rival a pegar un pelotazo. Esta presión se repitió una y otra vez durante el partido. Hasta que en una acción, no solo robaron la pelota saliendo el rival, sino que supuso la jugada del penalti a favor del Madrid. La segunda clave es Xavi Alonso. Con él el juego es mucho más vertical. Si el rival le deja espacio, Alonso solo tiene que levantar la cabeza para escoger al mejor colocado. Como en la jugada del primer gol de Cristiano. En tres toques, el Madrid rompe la defensa de la Real. La tercera clave son los laterales. En varios momentos pudimos ver esta situación. A Carvajal más adelantado que Quedira. Esa posición les hace participar más en ataque. Precisamente de las botas del lateral, partió el gol que finalizó Xavi Quedira. La última clave es Luka Modric. Con Alonso y Quedira cubriéndole la espalda. Y está más liberado para crear el juego. En este caso, más rápido y más combinativo. Gracias.